Rocío, no te quiero aburrir de vuelta, pero te pregunto. Quiero saber acá el tema de la conversación tuya con Chechu. Ella te escribe, arruga o como lo quieras llamar. ¿Vos qué le dijiste que se asustó tanto que pide un camarín lesbo? Está todo bien, le dije. Está todo bien, pero si me buscas me vas a encontrar, le dije. Ella es cortita. Si te busca, obvio que le vas a responder. Sí, porque yo no ando... Yo te juro que no busco conflicto con nadie. No me vas a escuchar acá hablar mal de nadie porque no es mi estilo, no es mi naturaleza. Ahora. Ahora. Punto y con... Punto y aparte. No, bueno, si me buscas, no soy una meba. Digamos que respondo. ¿Qué dice Nicolás de todo esto de Chechu? ¿Qué opina del tema? No, él está como medio más allá de todo. No, no le importa. Imagínate que dentro de todo lo que hace se va a poner a pelear con Chechu Bonnelli y ya sería como agucha. ¿Y cómo está él de su lesión? ¿Está mejor ahora? Mucho mejor, mucho mejor. Los primeros días de ensayo me dio tracción ahí en primera estaba, pero no, hoy ya lo van a ver bailando mucho más cómodo. Ahora está bien. Rocío, cuando te la cruces ahora en los pasillos a Chechu, ¿la vas a saludar o preferís? Sí, no, yo soy reeducada. La educación ante todo. A mí me enseñaron re bien. Bueno, pero pueden así como intercambiar palabras y generar nuevamente una amistad para que no estén... Es que no somos amigas. Nunca fuimos amigas. Yo no tengo amigas en el medio. ¿Nadie de ninguna amiga de todos estos años? No, tengo muy pocas amigas en la vida igual, así que en el medio menos. Claro, directo. Ro, quería preguntarte porque ahora hay una nueva jurado que te va a evaluar seguramente. Sí, hay una nueva jurado. Fuera de pista sería. Es Gladys, la bomba tucumana, que ha evaluado todos los bailes. Encima Gladys, la bomba tucumana, empinada, porque se acopa acá en la barra y va tomando unos traguitos y los puntuando. ¿Cómo lo ves vos que te evalúe? Te va a poner algún puntaje, obviamente después no va a pesar en la nota final, pero ¿cómo te gusta que te evalúe Gladys? No sé si tiene mucho que ver, pero bueno, si la pusieron ahí es porque está rindiendo, qué sé yo, que me evalúe. Yo tengo buena onda con Gladys igual, ¿eh? Tengo muy buena onda. A Flor Viña, te digo la verdad, que no la sacó nadie. A Flor Viña no la sacó Polino, no la sacó Mica Biciconte. Mica Biciconte, nadie. Y por primera vez le contestó a la bomba tucumana, porque ella tuvo una devolución para la coreografía que estaban haciendo, y Flor Viña le contestó, se cruzó mal. Mirá que no se saca con nadie, Flor. No, para mí no me cambia, digamos, lo que puedo opinar. Opina como un televidente más, digamos. No va a evaluarme. Pero es fuerte, igual. No, supine lo que quiera. Y bueno, ya veremos, ya veremos, ya veremos qué opinan nuestros vikingos, pero le va a gustar, confío en que le va a gustar. También si te busca, te encuentra la bomba, porque vos no te callás con nadie, o sea, si te dice algo que no te gusta... No, yo no le tengo miedo a nadie. A nadie. A nadie. Rocío, ¿y cómo están con tu tocalla las cosas con Rocío Robles, que está acá en la pista? Porque se hablaba de unos mensajes de Instagram, que Rocío le puso algunas cosas a Nicolás, que Nicolás le puso algunas cosas a Rocío, y después él en una nota escuché que salió a decir, son cosas que se hablaron, pero dentro de casa. Con Rocío lo hablamos dentro de casa, con vos, ¿no? No, el Instagram se lo manejo yo, yo le contesto a Rocío. Ah, vos le contestaste. No, yo hablo de... Yo le manejo... No hablo de privado, de mensajes privados, hablo de lo que se ve que todos vemos. Soy yo. Ah, vos le contestaste, ah, bomba, sí, divina. Soy yo, es amiga, está todo bien, no, no, no me enrojo con ella ni en Pepe, no hay posibilidad. No hubo problemas. Porque es muy buena onda, tenemos un mismo humor, manejamos la misma ironía para hablar, y no, 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 no me tomo mal lo que venga de ella. Pero a tu presentación del perfume no la invitaste. Sí, pero ella, laburan mucho las chicas acá, la invité a todas, invité, bueno, no sé si a vos te llegó Majo, pero invité a todas. No, Paula, Paula. Ah, está Paula, pensé que era Majo. Invitá a todas las chicas, pero bueno, la mayoría tienen compromisos, vinieron un montón, pero de acá la verdad que cuesta un montón. A mí me invitaron, ¿eh? A la tarde, entonces fue como medio un lío. Ah, bueno. Pero sí, la re invité, obvio, tengo re buena onda, me cae bárbaro, de verdad. ¿A Chechu la invitaste? No, si no de mi amiga. Claro. Y bueno. Chechu, hará fue, Chechu. Hará fue, gracias. Chechu está fuera de la invitación. No, 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 no. Rocío, gracias por esta nota, en la noche te vamos a ver con tus vikingos a romperla, ¿eh? Te decía que era mejor. Un aplauso para Rocío, grabo Díaz, para Nico Paladini, para todos, veremos, ¿no? A ver cómo lo toma.